Este va a ser el primer video que voy a hacer documentando mi vida. En este video voy a mostrar lo que es mi casa. En este video solamente voy a enseñar una pequeña parte de esta casa que es donde yo estoy viviendo, mi cuarto. Lo primero que podemos ver en mi cuarto es una puerta de alta seguridad. Como podemos ver es totalmente resistente, de alta seguridad. Y si tienes mucho frío en la noche es multibusos y lo puedes usar como cobija. Al lado izquierdo de la habitación tenemos aquí mi catre, mi cama. Donde pues aquí paso frío todas las noches, sin excepción. Al lado de la cama tenemos un bonito mueble con un hueco que todavía no sé para qué sirve. Y aquí dentro de este cajón es donde guardo mi dinero. Bueno, si tuviera uno. Ah, dos armachanclas. Un bonito espacio para poner libros, cosas, no sé y... Aquí tenemos el armario donde podemos ver que aquí guardo mis camarras y lo que tengo que tener para la temporada de frío. Justo al lado de mi extraordinario armario tengo aquí mi cesto de ropa sucia y pues no es nada relevante pero está bien bonito. Detrás del cesto de la ropa sucia tenemos uno extraordinario y amplio sofá. Donde fácilmente pueden caber tres personas y aquí es donde invito amigos a dormir. Si tuviera alguno. Al lado del sillón tenemos la lámpara estilo vintage. Casi ya ni sirve el foco pero pues está bien bonita. Mi maleta que nunca supe dónde dejarla. Unos cuantos CPU por si acaso. Y dos macetas que cuando llegué estaban aquí. Yo creo que las quitaron porque está bien frío afuera. Les gustó aquí el ambiente y se quedaron. Aquí está mi calefactor. Y está bien bonito. Sí. Aquí es donde paso más de la mitad de mi día después de que salgo de la escuela. Hacer tareas, hacer un video a lo mejor. Por aquí de hecho en la computadora ya tengo subiendo uno de mis videoblogs para que lo vean. Y aquí en estas gavetas tenemos documentos importantes. Bien ordenaditos. Aquí tengo mi amplia librería. Que pues consta de dos libros. Pero pues está bien bonita. A lo mejor ahí ya voy después acumulando más. Aquí es donde pongo tarjetas de memoria. Mis útiles escolares. Y aquí esto la verdad nunca supe para qué servía. Pero ahí está bien bonito. También tenemos una perforadora. Teléfono. Bueno mi otro teléfono. Y tenemos aquí una réplica a la lámpara de Pixar. Una de las cosas que más me gusta de mi cuarto es esta extraordinaria vista que tengo. Sería más bonita si no la tuviera que ver todos los días para levantarme a la escuela. Pero así es como es. Aquí tenemos un mapamundi. Podemos ver aquí donde estamos. Un modem. Mi computadora. Tenemos un cubo. Muy importante. Y además de eso un dinosaurio de dos dólares. Y en todo este mueble es donde guardo mi ropa. Y mis cosas personales. Camisas. Pantalones. Y aquí. Jesus. Y por último. Esta pieza central de mi cuarto. Que es la silla. Aquí donde me pongo a reflexionar acerca del sentido del ser. Hasta aquí voy a dejar el video. Espero que le haya gustado aquí todo mi cuarto. Y muchas gracias por ver este video. Bye. Me olvido mencionar que aquí es donde guardo mi pantalón Levi's. Of our own device. 나오� забавно. Muy bien. Vamos. Vamos. Gracias.